Música Ok, segunda semifinal que pasa de Fir contra Jeyko, Pim Pong y luego 4x4, gente Gente, nos quedan dos batallas, las series y la final, pollo, aguante que se viene el tercer sorteo de entrada Jeyko, Pim Pim Zayko Mi causa Waki también quiere regalar Pim 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 Dale, dale, dale. Y sale Jeyko, 30 segundos. Mano, yo lo quiero y lo respeto a Phil Porque sabe rapear, porque sabe fluir Pero ¿sabes por qué te gano aquí? Porque tengo respeto, pero más me respeto a mí ¿Qué vas a hablar de tu país y de mi NEM? Que yo soy el punto de atrás Porque siempre reparto, ¿creen? Que yo vengo de los gringos Hablo de mi NEM Porque yo tengo ingenio, él tiene MP3 La música que escuchas, mano Ni siquiera en el fondo te sentí Te falta demasiado, tú no llegas ni al cuente Y lo único bueno de Phil es que lo compuso Kendrick ¿Qué me dijiste de Kendrick Lama? Hey baby pana, mujer como Kenya Arcana Escuchar tu mierda me soy sarcana Oh cara, no te dé la cara Mírame los ojos, baja la mirada Que Dios no tiene besos ni actitud Porque Phil es el padre del sur Dime quién carajos eres tú Y su conexión con la gente es vía Bluetooth Esto sabe de verdad Porque el hip hop se llega a representar La mano se llega a levantar Como shoot drive Matiendo testos del freestyle No es Bluetooth pero no es real Su conexión en esta audicionada La gente a ver que es claro Prende el celular La gente que es claro Aquí no entra la señal Aquí no entra la señal Si te conecta con Bluetooth Es porque se conecta mal Si no tienes actitud Tu influencia en los gringos Pero ¿por qué no es Perú? Porque no escuchas a Pedro Mo y a Rapper School No hagas así Que tú no tienes la misma actitud Si soy yo Un huevo que estuvo en la Red Bull Que le pedías foto en colectivos del sur Si no tengo un peruco Para arriba como los guagos que hacen hoy Tú sabes que te de la situación Peruano Perú no soy Como Pedro Mo te gané Así que poco flow Tu familia no puede Frente los pelos Panita en la frente Mi quito de Pini De P-09 El honor a Perú El IPL Es la actitud de todo el Perú Cabrón de señas de esta Yo mi Jahu y tú Lo ingresco a los peruanos desde el sur Porque el sur llega como el FQ Cabrón No fue eso, no tuvo coherencia No tuvo En esta competencia Dice cosas porque entra en demencia La gente que te admira Es la gente que no escucha con paciencia Dale, dale Ahora clavas todo de frente Diciendo que eres un delincuente Que saliste desde el diente Que matas con fiebre caliente Ya te rapeabas bonito y lo sientes Un formato te ha quitado Lo que te hacía diferente El formato, mierda No lo recuerda Critica y ahora consume hierba Señalaba con la derecha Y le enrola con la izquierda Le enrola con la izquierda Así son estos discos, amigos Hipócritas de mierda No recuerdan El Marlon y Serán O el Marito ¿Tienes la de cero a? ¡Sigue! ¿Tienes la de cero a? Me miran con cara dura Y me empiezan a temblar las piernas Loco todo de cuenta El Perú no escucha el alarm Estilo tigri tigri fleipa Tú no lo sabes El Marlon te sabe Juntos cuando te sabe Es que ya es tu good father Te escribo las claves Nunca me des claves Yo estoy con el micro Y con el micro te claves Fueunda ronda Segunda ronda Cuando un botulmato 4 salías Sale 5 Ok Sale 5 Suelta los niños Sueltala ¡Ahora, ya! ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Yo no! ¡Ey! ¡Soy tu madre! ¡Vale, ¿no me quede? ¡Ahora, hay que pirarnos un poco! ¡Es como se entiende la actuación! ¡Eh! ¡Okey! ¡Que me venga, que me venga! ¡Bájame todo! ¡Sumir el mundo! ¡Ahora, ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Súme, afora! ¡Vale, afora! ¡Vale, afora! ¡Vale, afora! ¡Vale, afora! ¡Vale! ¡Gojame todo! ¡Vale! 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 ¡Ese es justo esto costusto que estoy dejando... ...por que no es tercer no es verdad que me dejo... ...que en sed the peno me hablan de mano... ...pero te conocemos todos de abajo... ¡Vale! Peruanos somos. Y como peruanos tani namabos. En honor a San perezug... ...ch oyster bueno mundo ... malo. ¡¡Ahora! ¡Ese es buenoаша malo! ¡Pero no maneja su emocion! Donde le cuente bastante, no encaja el patrón De mano yo te enseño de variaciones Le gané a Rancé Y Rancé es de los mejores Mir como le ganaste a Rancé Ay, ya sé, apretó todito los botones Aprendí a todos los botones Porque la situación es evidente Todo fue la vitalidad de un bebé Pero al final de todo normal Quedé hasta el final la verdad que lo aleje Ay, mi hijo, enfrente justo a su jefe Pretendo los botones Edith, entregue Ay, ya sé, apretó la mano Porque yo tengo la actitud Bueno, tú sabes que yo quiero Basta, Rancé es el full No tienes talento tampoco, Ticú Obvio, el mal no es la multitud Es para la rendiga cada vez que la bobina Hace la patada de Niga y el puño de Paul Uh, se le fue con todo a mí Pero Gino vino con un soy Ayer lo vi con G Esa mente que no lo quiere decir Tu estilo estás confiado Te está reclamando Como tu limbo Allá viene con Gino Hoy día vine con mí Porque yo no soy cochino Yo sí me sé vestir Yo no soy cochino Yo sí me sé vestir Si con la ropa que sale es la misma ropa que va a dormir En la misma ropa que voy a partir Así que la mano se la van a bajar Porque en fin, como siempre se va a ir a la final Yo estoy así, y así me voy a quedar Vine enero en honor a su funeral Yo no veo que la ropa que me motiva Dice que tiene talento pero vota repetida Dice que siempre me gana, solamente me motiva Porque solamente vive cuando queda la rutera Habla de la ropa En el fondo se olvida Que la ropa no define La ropa solo abriga ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Ok! ¡Lleva toalla! ¡Ok! ¿Sí? ¡Una! ¿Listo? ¿Sí? ¡A la cuarta de tres, dos, uno! ¡Se lo lleva! ¡Sí! ¡Fuerte los aplausos para Jacob! ¡Que se siente el cariño! ¡No me soy! ¡Ah! ¡Lleva los aplausos para Jacob! ¡Dale, dale guacho! ¡Ok! ¡Tenemos final! ¡La final es clave contra Fir! ¡Fir! ¡Descansa!